Uy, buena quieta, vea. A la dura ya lista, ¿por qué? Sí, sí. Anda... Pico todo, pasemoslo bien. Oye, ¿alguien conoce al teta? Sí. Oye, ¿querés tomar algo? Yo voy a buscar algo. Me he quitado el ceci, que me encanta el asiento. ¿Viste, hola? Pido con una amiga, pero estamos en el sur. Ya filmó. Mira, tiene vino en la pared. Juan, me voy a echar una planta, no te preocupes. Ma' la danz' school. ¡Va, danz' school! ¡Va, danz' school! ¡Va, danz' school! ¡Va, danz' school! Por favor, de transferirme el arriendo. Eh, dale. Te lo transfiero más ratito. Ya, bacán. Ay, Javi, te morís lo lindo que está acá. Es mala naturaleza. Te juro que te encantaría. Te lo mette así. Te lo mette así. Un Bye ¿V ataque, por favor el dinero en el tiempo. Es prensa la maíz y él para comer, por favor. Con la mechucha la me de caga Concha de tu albio que era chucha Hago con la me de zorro Ay, la cago, la muera Mierda, el zorro, el zorro Buenas, Javi Oye, ¿podéis cacharse en el presupuesto que me mandaste? ¿Se puede abratar un poco la cosa? Pero yo creo que yo le pido a mi mamá Hay que coserlo nomás si tú sale que queda rica la comida Y tú te robáis algunas cosas de tu casa ¿Sabís qué? Pidámale al equipo que llegue comido el robaje Y partimos más tarde, ¿no? Javi, necesito que me responda el dinero urgente, porfa Que queda poco para que cierre el fondo Puta la weá, Javi ¿Qué paja andar cobrando? Pero me puedes pasar la plata de la mano Porfa, weón No estoy pa'l pico Tengo que hacer un test de embarazo, weón Ahora no Hola, Javi, ¿cómo estáis? Hola, Clemé Bien, bien, ocupada igual Igual te estaba llamando por si tenés algo Yo estoy con harto tiempo libre O sea, estoy haciendo una película, de hecho Pero son mis tiempos, yo los manejo Entonces... Cache que justo la Caro Céspedes terminó su práctica Y necesitamos a otro practicante Buena ¿Tenés tiempo hoy? ¿Podés pasarte las cuatro? ¿Hoy? Oh, qué chato madre Eh, ya, pues Ya, bacán Chao Buah, le voy a dejar súper apretado Oye, qué bacán que tenés, Whatsapp Todos los números que he visto son fijos Y no sé cómo marcarlos Son puros caballeros, po Sí, le acabo ¿Tú cuántos años tenés? 24 Guau ¿Y cómo llevaste a ser guafeter? Lo cambié por un... Masaje descontracturante en una escuela de permacultura Buena, así en masaje descontracturante Sí ¿Y tú qué hacís? Yo soy directora audiovisual Ya Estoy haciendo un largometraje, de hecho, ahora Ah, buena Sí, está bueno Y tengo unos proyectos personales, aparte Eres artista, entonces Sí, sí Bacán Yo también Tengo un proyecto artístico, po ¿Ah, sí? A ver Cacha Igual estoy Estoy produciéndolo todavía, no está listo, pero Esto tengo, mira Cacha Bajo la mesa, saco maleza, saco maleza con la cabeza, ah, de los bosques no tu vino, ya, de las aguas no tu nylon, de los cerros no tu preso, me pueden llamar el wild o... Cacha Esto es... Uña y pelo Así que te recomiendo que lo estirí en la mano, ¿ya? Ya Eh, ¿tenís tres meses de garantía? Cualquier cosa, tenís mi WhatsApp Si no lo contesto, llamáis Ahí esperé que los operadores contesten Ay, en esa No, no pasa Como WhatsApp, siempre WhatsApp, ¿vale? Dale, ya Ya, gracias Chao Chao, que estés bacán Oye, también soy dealer Así te lo que es el jecito Y el día es la pila Así que cualquier cosa me avís ahí Mmm, ya Chao Oye, ¿tenía hambre? ¿Y este? Como que el pintor siguió de largo, ¿cachai? Como una firma ¿Cachai? El trazo Estos puntitos me los hice yo Esos también ¿Tú tatuás ahí? Sí, estoy aprendiendo ¿En serio? ¿En permacultura? Sí Sí, para ir aprendiendo también Buena, qué motivado Este Me lo hice Por el Sevita ¿Quién se evita a tu hermano? No, por mi bendición ¿Tenía un hijo? Sí ¡Qué cuático! O sea, en buena sí No, no, sí, tranqui O sea, es cuático Pero no es tanto al final No es tan difícil Tenés que darle amor Jugar con él Bueno, estar con él En verdad tenés que dedicarte a él ¿Cachai? Sí, o sea, tenés que alimentarlo Sí, vos lo veis semana por mes Y todo así Está bien Pero también lo más importante Mira Lo más importante Y hacer las cosas con ganas Si no tenés ganas de hacer las cosas Mejor no las harás ¿Cachai? Eso es lo más relevante de todo Sí, te cacho De hecho, me hace mucho sentido Lo que estás diciendo ¿Por qué? Porque en mi proyecto Que te estaba contando El proyecto musical Se lo hago yo con mi mejor amiga La Pam ¿Ya? Y ahora nos queremos ir a vivir juntas Y siento que va a ser un gran paso En nuestra relación Porque aparte vamos a estar creando Y... Sí, por favor Tengo muchas ganas de hacerlo Y creo que va a salir pan Puta, yo te voy a vivir con mi viejo O sea, igual mi intención Es pescar mi hueá Y me la chucha Así Pero qué paja Que en el mundo Todo se mueva con plata ¿Qué hora es? Las 4.20 ¿Qué? No sé qué hora es Son las 3 Pero 4.20, ¿no? ¿Pero qué onda? ¿Estáis bien? ¿Qué te pasa? Tengo que ir a una reunión de trabajo ¿Ya? ¿La película? No, no Tengo que ir a una agencia estúpida En un trabajo estúpido ¿Ya? ¿Y dónde entran las ganas ahí? A mí en verdad lo que más me gusta hacer es cantar y comer pero cantando yo sabía hacer puros puntos y líneas gracias por dejarme practicar de nada me gusta ayudar ya listos listos mira que bacán me gusta si voy a estar para siempre si yo cacho que en una semana más voy a estar sanito no, pero no te las que me gustó caleta yo cacho que no es que te habían dicho esto pero por eso que es linda ¿tenes condones? está no pero me voy afuera además la última persona con la que estuve se hizo examen ¿estás adiós? ya bueno No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.